No distraigas papi, eh, no lo distraigas. Aquí, miramos. Che, la caramba la leche que ha sacado, yo me he cagado cuando lo he visto aparecer. Coge eso, María, coge eso. Coge esto, María. Que tú no distraigas papi, no lo distraigas. Mira, tú que tienes un móvil así, si se ven las cosas, después se ve el vídeo así en el tela, que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque yo para mí que se veía de otra manera. No, tú lo das así, mía. Las cosas, donde están las cosas, donde se ven. Eso no se ve, las cosas no se ven en el teléfono. No, pero te creéis, si es la postura, que si lo pongo de la otra manera se ve doblado en el tele. Si yo lo ponga así, en el tele se ve doblado. Tú pues lo sí, así, yo siempre me pongo ahí, por verdad. Ahí tú también tienes la leche y como que yo en el lado. Fíjate, lo más que tengo yo con la cámara. No, yo lo grabo y yo lo paso después por el pompas. Antonio Molina con 71 kilos, alias el Tonino. ¿Estás grabando ya? Hombre, ahora llevo ya un rato, llevo ya un minutifico. Se me va a acabar la pila. No, potu. Es que no vale para nada. Tonino, matadlo. Matadlo, Tonino. Te ha atacado, vamos. Uy, niño, coño. ¿Qué? No me buscaba ya, ¿eh? ¿Quién aquí? No, no. Me pegaba acá. Mira, aquí está, vamos a... Antonio, mira a tu padre. Mira a tu padre, ¿cómo se te cae? Maricón, estás hecho. No, 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 no. Tú lo vas a grabar más de cerca, yo lo voy a grabar más de lejos. Tú me parecería todo bien. ¡Vamos! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale, Killo! ¡Bátalo! ¡Bátalo! ¡Sos giros, Killo! ¡No, no, no! Ahí no va a entrar ninguna. Pero dale, Killo, no te hagas miedo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, bien! Y eso cuando lo hace, ¿qué es lo que pasa? Yo es que no entiendo esto. A lo mejor puede seguirlo con el estilo. Dale, dale. ¡Mátalo, Tonino! ¡A la cara! Yo, 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 se va a creer que está en su época de... ¡Pero dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A la cara! las clases mejor darte cuenta que está nervioso ¡Dale! 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 ¡Ay, buena! Yo estoy temblando, tengo el pulso temblando parece que tengo Parkinson, vamos ¡Dale! 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 ¡Rápido, tranquillo! ¡Eh! ¡Ay, me está dando fuerte y fuego, vamos! Yo es que no entiendo ¡Venga, saca ya lo que tenía que sacar! ¡Venga, sácalo ya! ¡Ya no hace falta! ¡Papi! ¡Muente en la boca! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Cómo vayos! ¡Que no entiendo ni puteas! ¡Mira, papi, eh! Entonces, voy a tener que decir, dale fuerte ¿En la boca? ¡Aquí! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En la boca? ¿En la boca? En todo lado ¡Papi, dale! ¡Y en el fuego! ¡No, no! ¡Ahí no! ¡Fuerte! ¡Papi, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Te le fuerte la boca! ¡Bien, niño! ¡Te le fuerte la boca! ¡No se puede chillar! ¡Cállate, cállate, cállate, Antonio! ¡Cállate! ¡No! Ya te lo juro, yo tengo el pulsón, me está temblando, eh. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vaya! Y eso porque lo hacen, no de abrazarse. Me está temblando la mano. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Y como pa' un tiempo muerto de yo, ¿no? Bien, 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 bien. y ya menos se le va a penar barriga ya el artonino ya está todo arrañado por ahí bueno bien 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 la otra no es una batalla que no lo podía pagar ¿no? ¿qué es? ¿qué es? ¡Gracias! 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 ¡Apú! ¡Gracias, papi! ¡Este es el cabrón! No deja de salir conmigo, ¿vale? Esto son, mira, vi a grabar en general, vi a grabar. Esto ya lo hacía falta de la ganaba para salir a la calle. Gracias. Me apreciado.